Esta vez tiene mucho la pelota, pero ahí los jugadores del conjunto filaqueño tan solamente se atinan a reclamar, frente a la pelota ahí, Jorge Talvera rápidamente hace cuerpo a la pelota, tiene que pasar, pelota por el pasión ahí a marca, espera de la primera, tiene que pasar ahí se va, se va, se va, se va Reclamado de una posesión adelantada